Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Wacker una vez más compartiendo con ustedes un video demostrativo, aunque en esta ocasión voy a hacer un video para comprobar una cuestión con un equipo aquí que las personas han estado comentando en el canal y se trata nada más ni nada menos que de la grabadora de voz digital Olympus modelo VN-3100 PC de hecho aquí la tengo a la vista, es este modelo Olympus VN-3100 PC las personas aquí en los comentarios malamente no saben hacer las cosas yo les voy a decir y este video es para principalmente demostrarles que si se puede hacer bien las cosas lo que pasa es que ustedes no saben buscar, no saben hacer las cosas bien pero cuando se trata de hacer memes y tontería y media y si todo mundo es una genialidad vamos a ir con el comentario directamente de Guillermo Pimentel dice imposible hacerlo, no hay driver para conectarlo a la PC, ni MS ni Olympus lo tienen disponible este aparato no sirve, Guillermo lamentablemente el que no está sirviendo para nada aquí eres tú y te lo voy a decir así porque así es en este video les voy a dejar bien clarito, bien suave como yo estoy transfiriendo los archivos al PC sin ningún problema y efectivamente, perdón amigos, efectivamente los drivers para este dispositivo efectivamente si existen lo que pasa es que ustedes no saben hacer su trabajo bien ok, entonces esto va a ser un video rápido, no pienso extenderme bastante ok, ahí vamos a ir, mira, acá arriba también hay otra persona, Flavio Viera que dice que, que como le hago para pasar los archivos al PC dice tengo el mismo modelo, me ha sido imposible que la detecte mi PC en la actualidad ya que al parecer no existen controladores igual, Flavio no has hecho bien tu tarea porque si existen los controladores por ejemplo, mira, yo estoy mi equipo está corriendo lo que es Windows 10 Pro ok ese es el sistema operativo que tengo aquí están las características i3, 8 GB de de memoria, etc, etc ok, entonces bueno ahí está yo estoy corriendo ese sistema de Windows entonces se supone que al hacer click perdón al conectar el dispositivo a través de lo que es un cable USB debería de detectarlo y por sí solo instalarlo ok sin embargo como estos equipos ya son viejos hay que hacer esa cuestión uno mismo manualmente entonces hay muchos hay muchos sitios que no precisamente no no van a no van a ser los sitios correctos hay muchos sitios que es puro engaño ok, mira lo vas a buscar es que hay que saber bien hacer las cosas Olympus BN3100 PC Driver ok así se busca así es como lo vamos a encontrar y para su sorpresa los resultados que arrojan son los siguientes y el resultado que a mi me funcionó fue si no me equivoco el primerito mira es este en la página Solbus Soft ok y aquí ya la había tenido antes mira voy a abrir aquí la la pantalla aquí está la misma nada más que esta es la que acabo de abrir ok entonces esta pantalla te va a ofrecer lo que es descarga de controladores para Olympus modelo BN3100 PC ok entonces acá abajo si te fijas aquí viene la información del archivo ok el archivo va a pesar solamente 16 MB y está diseñado para trabajar con sistemas operativos Windows XP vista 7, 8, 10, 11 ok y fecha creación 2020 ok febrero 4 supongo que es de 2020 va a ser un archivo que es este tipo zip es decir lo vas a tener que descomprimir para ello vas a tener que tener algún tipo de descompresor ya instalado en tu computadora entonces tu vas a descargar este archivo y ya cuando lo descargues lo vas a tener en forma de en forma de de imagen ok la carpeta te va a aparecer aquí como esto este es yo por ejemplo tengo el el winzip el como es esto winrar winrar ok yo por ejemplo le pongo extraer archivos aquí este es el el archivo que me que me dio bueno no es otra carpeta nada más que te va a aparecer como una imagen de disco la cual va a pesar solamente 19.6 megabytes ok así aparece mira esta es la imagen de disco entonces hay algunos softwares que que te permiten montar las imágenes de disco de forma virtual en tu computadora por ejemplo aquí va a aparecer este este es el disco de la computadora y luego este es otro disco una tarjeta tipo SD y este es un disco ya grabado ahorita les voy a decir que onda con esto entonces algunos softwares te van a permitir instalar esa imagen de disco en una unidad virtual ok es decir una imagen imaginaria pero que al mismo tiempo va a estar aquí en la computadora bueno entonces si no tienes manera de montarla virtualmente lo que yo te voy a recomendar es que esa imagen la montes en un disco un disco CD de preferencia porque son solamente 19.6 megabytes entonces un CD tiene máximo 700 megabytes entonces no tiene caso gastar un disco DVD igual puedes grabarlo en un DVD no hay problema ok entonces lo que vas a hacer vas a abrir un software para grabar como lo es Nero este es el tan popular Nero Ultra versión 7 ahí está entonces lo que vas a hacer aquí donde está esto backup va a seguirte donde dice burn image to disk ok y yo tengo seleccionado ya previamente el formato CD ok igual puedes cambiar que vas a grabar un DVD o CD entonces bueno le das en burn image disk vas a abrir el archivo ok vamos a darle por ejemplo aquí mira burn image disk y este ahí está luego el archivo si no te aparece hay que buscarlo en donde lo guardaste y listo ok entonces por ejemplo suponiendo que ya está todo aquí listo te vas a ir a ver bueno lo voy a hacer lo voy a simular ok por ejemplo es una imagen de disco ahí está y le voy a decir que lo supuestamente que lo que lo grave aquí está write finalizar el disco etc entonces ya lo grabas y listo ya al final que lo tengas entonces ya va a ir otro paso si por ejemplo tú estás usando una versión diferente de de enero por ejemplo una más nueva sería esta enero 11 entonces te vas a ir acá y hasta abajo casi hasta abajo donde dice DVD ROM ISO bueno te da por ejemplo te da por ejemplo la opción mira la opción de que puedes grabar disco DVD disco CD o un Blu-ray ok pero igual pues un Blu-ray para 19.6 como que no entonces vamos a dejarlo en CD y vamos a ir hasta acá abajo dice CD-ROM ISO ok puedes grabarlo así puedes grabarlo también este vamos a dejarlo que CD-ROM UDF ISO ok entonces darle que nuevo bueno darle en Nero Express y aquí Nero Express es la forma de como lo vamos a grabar imagen proyecto imagen de disco o proyecto guardado aparece otra vez el archivo que ya descargue 19.6 MB dale doble clic y ahí está colocado listo para grabarse en la unidad va a ser un tipo de disco CD ok grabar etcétera etcétera ok ahí está todo listo suponiendo que ya lo ya lo grabaste ok ya lo grabaste ya quedó bien correcto todo vamos a entrar aquí a por ejemplo lo que es la carpeta del equipo entonces el disco ahora te va a aparecer con el siguiente contenido va a decir unidad de DVD etcétera ok ahí está vamos a dar doble clic o sea vamos a correr los drivers vamos a correr la instalación de la aplicación que nos va a permitir abrir los archivos y transferirlos de la grabadora de voz a la computadora ok le vas a decir que sí ejecutar y ahí está entonces digital digital wave player de Olympus va a ser el programa o la pequeña aplicación que nos va a permitir transferir los archivos de nuestra grabadora de voz digital a la computadora ok bueno te da la opción de instalar la versión en español yo ya lo hice pero por alguna razón no te no te detecta o no te transfiere bien esta cuestión de los archivos entonces yo la instalé mejor en la versión inglés entonces bueno por ejemplo le vas a dar aquí versión inglés ahí va a correr el CD te va a aparecer este cuadro de 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 instalación aunque yo como ya lo tengo instalado me va a aparecer otro recuadro que va a decir que si quiero remover completamente la aplicación junto con todos sus componentes le voy a decir que no ok a las personas que apenas la van a instalar les va a salir todo un diálogo y va a ser solamente next next bueno más adelante hay un cuadro de diálogo donde te dice o te pregunta donde lo quieres guardar en que carpeta lo quieres guardar si tu le das todo next 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 y no sabes en donde quedó porque no va a aparecer el icono aquí lo que vas a hacer es ir a la lupa de buscar y le vas a escribir el nombre que es digital wave player aquí por ejemplo como yo ya lo busqué entonces solamente le voy a dar clic sobre el nombre de digital wave player ahí está ya lo tengo instalado y se va a abrir bueno ahí está se va a abrir la aplicación que es esta ok entonces esta es la aplicación con la cual vamos a trabajar los archivos ok mientras tanto vamos a hacer una grabación aquí de archivos para que vean por ejemplo ahorita aquí ya tiene su hold ya desactivado entonces no hay ningún archivo mira no file no file ok todo lo vamos a hacer hay que ver ok vamos a grabar un archivo grabación grabación de prueba 32321 equipo olympus modelo bn guión 3100 pc es primer archivo para las personas que dicen que es imposible hacer esto ahorita lo vamos a dejar como el changuito ese que voltea la cámara todo sorprendido ok finalizando otro más segunda prueba segunda prueba de grabación equipo olympus con conexión a computadora vía usb estamos grabando el segundo archivo y vamos a demostrar como se transfieren los archivos usando su aplicación digital wave como se llama esta cosa digital wave recorder o player es digital wave player esa es la aplicación ok finalizando ahí está vamos a escuchar aquí rapidito segunda prueba segunda prueba de grabación equipo olympus primer archivo grabación de prueba 32321 equipo olympus modelo bn guión 3100 pc ok ahí está son dos archivos que tiene capturado este dispositivo ahí está dos ok no más entonces así dejándola con el hold desactivado vamos a conectarla vía nuestro cable usb que es un mini usb no es micro usb listo ahí se abrió la interfase ahí está muchachos no que resulta imposible que quien sabe que a ver vamos a hacer esto más para acá para que se alcance a ver y esto también lo vamos a hacer por acá ok vamos a hacerlo así así que a ver no sé por qué se hizo pequeño esto ahí está bueno así lo vamos a dejar así ahí se ve bien ok bien esta es la interfase y al conectar la grabadora de voz ya me la detectó aquí abajo mira donde dice el folder de la grabadora ahí está detectado el modelo vn-3100pc arriba va a ser mira a ver para que me entiendan mejor que onda con esto a ver voy a ponerlo mejor de la siguiente forma ok esta librería que está aquí de audio y a ver vamos a ponerlo mejor por acá ok ok este es el folder de la grabadora que tengo conectada ahorita este es el folder de transferencias también se divide por los folders que contiene la misma grabadora es decir por ejemplo mira yo le voy a dar aquí en el signo de más y va a tener también los mismos folders que acá entonces en el folder a es donde quedaron nuestras dos grabaciones yo las voy a transferir unos momentos más y esas grabaciones se deberán de escuchar aquí en el folder a también igual me imagino que si se puede copiar este de un folder a otro pero pues eso ya el usuario ya ahora sí que lo puede buscar por sí mismo ok entonces bueno aquí está el folder de la grabadora vamos a ver mira folder a no tiene nada voy a abrir aquí la toma para que veas ok el folder lo puedes cambiar de nombre también mira rename create folder ok entonces folder a no hay nada ok folder b vacío también c y el d lo mismo ok grabaciones programadas lo mismo todo todo está vacío ok entonces este folder es también de cuando uno graba aquí directamente ok ahora vamos a ir a folder a de la grabadora ahí está y aquí me aparece que el folder a dice que tiene two files ahí está folder a two files ok vamos a darle bueno no lo vas a poder ver directamente del folder de la grabadora hasta que lo transfieras a a la bandeja de archivos transferidos ok entonces lo que vamos a hacer deja ver aquí ahí está transfer folder a ok entonces cuando tú le des transfer folder a aquí va a aparecer esos dos archivos y los vas a poder escuchar aquí mismo ok vamos a darle transferir folder a y ahí está mira ahí está transfiriendo listo ya los transfirió ahora va a ser turno de ver que contiene folder a y ahí está dos archivos ahí te dice todo exactamente mira archivo fulano número creado tal 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 fecha mira vamos a dar más para acá ahí está ok creado bueno transferido ahí está por ejemplo la fecha de hoy pues es esta aunque pues el reloj del equipo está retrasado ok y aquí dice ok cuánto de duración 30 segundos 22 segundos vamos a hacer más para acá la calidad la más alta y a cuántos kilohertz está ok entonces ahí están los dos archivos vamos a subir casi el máximo de volumen mira ok vamos a escucharlo o sea para escucharlo hay que señalarlo acá darle play segunda prueba segunda prueba de grabación equipo Olympus con conexión a computadora vía USB estamos grabando el segundo archivo y vamos a mostrar cómo se transfieren los archivos usando su aplicación Digital Wave ¿cómo se llama esta cosa? Digital Wave Recorder o Player es Digital Wave Player es la aplicación ok ok vamos a ir a ver mira aquí por ejemplo la grabadora de voz la voy a desconectar y acá abajo Recorder Folder ya no aparece ya no me lo detecta obviamente porque lo he desconectado más sin embargo los archivos se mantienen en lo que es la bandeja de transferencias ok y lo podemos escuchar aquí aquí tengo el el equipo desconectado para que vean que no hay no hay tranza no hay nada mira play grabación de prueba 32321 equipo Olympus modelo BN guión 3100 PC es primer archivo para las personas que dicen que es imposible hacer esto ahorita nos vamos a dejar como el changuito ese que voltea la cámara todos aprendidos ok finalizando y ahí está así de fácil así de fácil son las cosas y la gente aquí en YouTube pues pues la mera verdad no no hacen bien su tarea no buscan se agarran aquí en los comentarios quejándose que es imposible que no sirve si no si no fuera posible entonces porque yo lo pude hacer ok y conste que yo soy una persona de inicios de los 80's ok todos los que dicen aquí que no se pueden ya los hubiera querido ver en los 80's o antes en los 60's 50's no hubieran podido con la tecnología aquel tiempo ok a pesar de que era tan fácil pero no hombre ahorita ahorita hay tantas eh tecnologías tan avanzadas tan fáciles que te ponen la vida tan pero tan 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 fácil y bueno este pues pasa esto que no no buscan bien ok entonces es fácil es fácil esto no es otra cosa y es la primera vez que hago esta onda de de transferir archivos porque estos estos dispositivos ya los he manejado antes pero es la primera vez que me pongo aquí a buscarle porque eh bueno es es hacer el demostrativo de como grabas las funciones y aparte hacer este video de como instalar pues ya se hace muy largo ok voy a grabar un tercer archivo a ver tercera prueba de grabación 32321 hemos demostrado que los archivos efectivamente si se pueden transferir a la computadora usando la aplicación o el pequeño software digital wave player de Olympus instalándolo pues en este caso en en inglés ok vamos a finalizar la grabación ok vamos a conectarlo otra vez mira bueno para para no ser esta cosa otra vez lo mismo a ver a lo mejor detecta que es override ok ahí está pc ok voy a ir aquí a record folder bueno mejor la voy a cerrar otra vez le voy a dar otra vez a digital wave player ok vamos a volver a conectar porque parece que no me la detectó ahí está ahora sí no había aparecido aquí entonces ahí ya está ya apareció vamos a ver para abajo y en el folder a ahora indica que hay tres archivos efectivamente es correcto vamos a darle transferir folder a ahí está transfiriendo todo otra vez por lo visto y vamos a ir a la bandeja de transferencias folder a y ahora en lugar de dos archivos ya existen tres archivos ok el de 1047 es el más nuevo vamos a escucharlo tercera prueba de grabación 32321 hemos demostrado que los archivos efectivamente si se pueden transferir a la computadora usando la aplicación o el pequeño software digital wave player de Olympus instalándolo pues en este caso en inglés ok vamos a finalizar la grabación ok y en esta ocasión se escuchó más fuerte la grabación porque hablé mucho más cercano al micrófono de la grabadora de voz entonces por eso la voz se escucha más más fuerte ok vamos a desconectarlo acá al fondo va a desaparecer eso ahí está ya no hay dispositivo conectado igual lo vuelves lo vuelves a conectar debe de aparecer ¿no? a veces si como que podría darse el caso que no lo detecte así al primero ¿no? o tal vez tendremos que abrirlo otra vez por lo visto si abrirlo otra vez ahí está ahí está ahora si aparece acá mira ya aparece acá al fondo ahí está ok entonces lo desconecto ya desaparece si lo quiero volver a conectar estando abierta la aplicación suena que lo detecta pero por lo visto a ver por lo visto no ¿verdad? refresh no tengo que cerrarla la tendría que volver a abrir pero antes de eso de abrirla tendría que desconectar el equipo vuelve a aparecer la aplicación conecto otra vez a ver ahí está es como que a veces si lo va a detectar y a veces no lo va a detectar pero ya una vez que lo detecta pues ya este ya pueden ver que si efectivamente todo bien entonces pues ahí está el equipo si está registrando bien los audios y se puede transferir a la computadora sin ningún problema los resultados de la búsqueda pues son estos el primerito fíjense estaba en el primerito yo no sé como estas personas dicen que no se puede estaba prácticamente en sus narices el enlace de donde descargar esta aplicación y aquí en los comens diciendo que es imposible ay caray ay caray gente 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 el día que pasa una apocalipsis zombi o extraterrestre o lo que sea por eso dicen que la humanidad se la va a llevar al tren hombre pero bueno vamos a dejar vamos a dejar el enlace de este video en el video precisamente de la grabadora de voz para que aquellos que aquí manifestaron que no se puede o que no lo encontraron o que no existe lo haga ok ay no más bueno pues ahora si vámonos yo soy Gus Wacker los invito a que se suscriban denle like denle like no sean canijos apoyen con un like dan mucha carrilla aquí preguntando varias cosas y nadie da likes den likes compartan suscríbanse apoyen ok ahí este agradezcan de esa forma bueno pues ahora si nos vamos yo soy Gus Wacker que tengan un excelente día tarde noche lo que sea nos vemos hasta la próxima saludos y pónganse a hacer su tarea bien por favor bye bye gracias